Defensa de la ensoñación por César Hildebrandt Héctor Becerril duerme cada vez que puede. Duerme sin roncar como los impidiables pasajeros de un avión que se han empastillado para quedarse fuera de las turbulencias. Si usted, lector, fuera Héctor Becerril, ¿no consideraría la vigilia una amenaza? El Estado consciente lo llevaría a darse cuenta de su papel de ficha menor en una banda parlamentaria cuyo propósito es tergiversar la historia, blindar a los socios corruptos, imaginar mañas para seguir medrando. ¿Algo más? Sí, encima de esa pesadilla institucional está el pasado de matón en una hacienda azucarera, el asunto del porcelanato, los hermanos implicados o prófugos, el radical descrédito, la tarea de chaleco pauloviano que le impone. Por eso entiendo a Becerril, cuando se sumergen los vapores de la ensoñación, el congresista debe construir un mundo perfecto del que puede gozar vicariamente. Su partido tiene grandes metas y actúa con la disciplina espontánea y casi orquestal de los Toríes. Su lideresa es Golda Meir, Margaret Thatcher, Evita Perón, Juntas y Revueltas y bajo el nombre Meiji de Keiko Fujimori. Rosita Bartra es como Inés Arrimadas, la de Ciudadanos en Cataluña, pero mucho más inteligente y fina. Alberto Fujimori es el equivalente de Víctor Andrés Belaunde, o sea, un patriarca de las ideas que dieron vida al conservadurismo ilustrado. Moisés Mamani ha fundado con su dinero varios centros de protección para mujeres acosadas. El grupo Colina jamás existió. El general Hermosa Ríos triunfó en el Cenepa y fue un ungido mariscal después de hacer flamear la bandera en Tigüinza. Cipriani sigue capitaneando la iglesia y dándonos lecciones en RPP. Genji fue el hermano nonato de la lideresa. Daniel Salaberry acaba de morir de un infarto de corazón. El 2021 será, por fin, el año de la reivindicación. Y así, con sus etcéteras colaterales, el principal de los cuales es que Becerril aparece en esas brumas sonámbulas como alguien parecido a Sean Penn, pero hablando un castellano perfecto. Pero de pronto viene un fotógrafo cabrón, un agente de la realidad, un aguafiesta sin perdón de Dios y Héctor Becerril debe despertar para seguir viviendo la agenda de todos los días. Él es él y nada más. La señora que da órdenes está en la cárcel. El partido es el amasijo de hierros retorcidos que ha debido unirse al no-cou de la prapandillera. Y un infinito etcétera de pellejerías y miserias del alma. ¡Dios mío! grita Becerril recién despierto. No lo soporto. Le recomiendo el opio. Ese maravilloso y patético inglés, que fue Thomas de Kinsey, relata de esta manera su primera experiencia con el látex de la dormidera. Como es de suponer, al llegar a casa no perdí un momento en tomar la cantidad prescrita. Naturalmente, nada sabía del arte y misterio del opio. Y lo que tomé, lo tomé con todas las desventajas posibles. Pero lo tomé. Y, una hora más tarde, ¡oh cielos! ¡Qué cambio tan repentino! ¡Cómo se elevó desde las más hondas cimas el espíritu interior! ¡Qué apocalipsis del mundo dentro de mí! Que mis dolores se desvanecieran fue a mis ojos una insignificancia. Este efecto negativo se hundía en la inmensidad de los efectos positivos que se abrían ante mí, en el abismo de divino deleite súbitamente revelado. Esta era la panacea, el teatro griego de todos los males humanos. Aquí estaba, descubierto de un golpe, el secreto de la felicidad sobre el que disputaron los filósofos a través de las edades. La felicidad podía comprarse por un penique y llevarse en el bolsillo del chaleco. Los éxtasis portátiles encerrarse con un corcho en una botella de medio litro. La paz del alma transportarse por galones en coches de correo. Si Becerril me hace caso y profundiza sus viajes de misterio con las alas del opio, llegará a soñar con que el país ama a su lideresa y estima a su partido como si de una reserva moral se tratara. Soñaría que el Congreso donde yace es venerado por el pueblo porque da las leyes que se requieren y fiscaliza a los que merecen ser vigilados. Hasta podría soñar que Vladimiro Montesinos fue el invento del resentimiento y que don Alberto Fujimori jamás renunció por fax porque esa fue otra calumnia del Paniaguato miserable. Viernes 17 de mayo del 2019 Viernes 17 de HBO ¡Gracias!